Bien, buenos días con todos. Vamos a retomar las sesiones de la semana pasada y esta semana del curso de Introducción a la Ingeniería Industrial. Estamos en lo que es la semana 2, la parte de perfil del ingeniero, campo laboral, voy a desarrollar y el futuro de la ingeniería. Y las organizaciones de ingeniería, las organizaciones de ingeniería industrial. Ya llegó el delegado, delegada, ¿quién es? ¿Está? A ver. Sí, buenos días profesor, soy yo. Yo soy Silvano Núñez. Buenos días. Gracias por el apoyo. Bien, entonces comenzamos, ya llegó la máxima autoría, entonces podemos comenzar. Primero, mencionarles que tenemos nuestra plataforma, vamos a ver, un ratito. Nuestra plataforma, vamos a ingresar. Pongo en la opción chat. Para aquellos que no lo están, entonces comenzamos. Presento en pantalla. Como verán, lo primero que siempre tienen que hacer es enmarcar su asistencia. Por favor, marquen su asistencia. Ahí estoy poniendo en el chat también, para algunos aliancistas que se resisten. Realmente el trabajo del curso es, como les mencioné en su momento, es un trabajo más de desarrollo de todos los campos de la ingeniería. Entonces, ahora estamos viendo los campos de ingeniería, para lo cual yo quisiera que ustedes ingresen a esto. Creo que ya les he dado. Lo pongo también en el chat porque es bueno que tengan todos los datos para que me sigan. Este es el blog de habilidades blandas y voy a colocar en mi cuenta de Drive un archivo que es bueno que lo tenga. Gracias. 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 A ver, delegada, me confirma si se ve todos los enlaces que he mencionado. Profesor, son cuatro enlaces, ¿verdad? Sí. Sí, está bien, sí se ven en el chat. Perfecto, gracias. Entonces, jóvenes, vamos a ver paso a paso. Primero, ya marcaron su asistencia. Segundo, está el sílabus. Dentro del sílabus, lo que estamos viendo para los que recién ingresamos es este de acá. La semana dos, estamos en el perfil del ingeniero campo laboral, ¿no? Y las organizaciones de ingeniería industrial. Y el futuro. El futuro tiene que ver con el último archivo que acabo de ponerle en el chat, ¿no? Lo vamos a ver. Bien, entonces, ya ubicado el tema, estamos viendo en la primera parte, vamos a desarrollar esto, y en la segunda parte, la tarea que he dejado, voy a elegir, y deben estar en el blog, su tarea. ¿Está bien? Bien, entonces, comenzamos. Primero, habíamos dicho la sesión pasada, que es importante tener algunas, digamos, características de lo que es la ingeniería, ¿no? Ingeniería, hemos pasado, se acuerda que vimos producción flexible, ¿no? De una producción, hace como 100 años, mecánica, repetitiva, sobre la base del vapor, sobre la base del carbón, se fueron desarrollando tecnologías, y con Fayol y con los pensadores de la administración, se fueron gestando lo que es cómo gestionar las organizaciones. Y a la fecha, tenemos, pues, una evolución muy amplia de nuevas tecnologías que están en pleno desarrollo de nuevos sectores, que implican que tengamos ciertas nuevas competencias, los ingenieros, ¿no? Un ingeniero que no sepa idiomas, un ingeniero que no sepa redactar, un ingeniero que no sepa de algunas tecnologías, no es que seas experto en ellas, pero que tengas los criterios para profundizar cuando te necesiten. Acuérdese que uno no puede saber 100% de todo, porque no todo lo vas a utilizar en cada momento. Entonces, eso es algo importante. Entonces, dentro de la evolución de la ingeniería, es muy importante tener en cuenta que el ingeniero, sea de la especialidad que sea, tiene un alto componente de lo siguiente, ¿no? Si yo pongo el ejemplo de un terreno vacío, ¿no? Entonces, sobre ese terreno, después de unos meses, aparece toda una edificación. Entonces, no había nada, y como consecuencia de una serie de técnicas que usó, buenas prácticas que se tienen, y reglamentación que se conoce, se elaboró sobre ese terreno vacío una edificación. Algo parecido es para el ingeniero industrial. El ingeniero industrial sabe de buenas prácticas de producción, sabe de buenas prácticas analíticas, de buenas prácticas cuantitativas, sabe de procesos y sabe de gestión de organizaciones. Entonces, teniendo en cuenta esos aspectos, si uno ingresa a una organización, un ingeniero rápidamente tiene que saber un organigrama, un manual de organización, manual de organización y funciones, conocer cómo gestionar personas para que lo que se planifique lo lleven a cabo, y por último, conocer los procesos y los cuellos de botella que se generan en los procesos. Vamos a hablar un poquito al respecto con un diagrama que voy a mencionar. Entonces, esta acción del ingeniero industrial requiere un perfil, un perfil que ustedes van a ir moldeando, van a ir conociendo, van a ir interiorizando. ¿Cuál es ese perfil? Cuando vimos el Colegio de Ingenieros, su Comité de Ética, se hablaba de varias consideraciones. Hablaba de conocer los temas de la ingeniería, su reglamento, sus normas, sus estándares, en el caso de ingeniería, los conceptos de calidad, los conceptos de procesos, los conceptos de metodologías modernas, como la metodología ágil, el Kanban, el Just in Time, las cinco S's. Primero hay que entender cuál es la razón de su uso. Casi todas las metodologías en ingeniería, lo que buscan, como dije, que la ingeniería tiene que ver con la organización, lo que buscan es algo que mejore la organización. Se llama productividad, eficiencia, eficacia, competitividad. Todo eso lo vamos a ver, pero en esencia, eso es lo que busca una organización. Y para hacerlo, se vale de varios medios, análisis de procesos, análisis de tiempos, análisis de métodos, análisis de las organizaciones, de las subpartes de una organización. Hay varias formas para lograr esto. Entonces, lógicamente, no todas las organizaciones se organizan igual, no todas las organizaciones hacen lo mismo, no todas se dirigen al mismo mercado, no todas tienen los mismos bienes y productos. Entonces, en esa variedad, en esa dispersión, el ingeniero tiene que tener muchas habilidades, ¿no? Y eso lo vas a lograr con la experiencia. Por eso, en esta primera fase, hasta el séptimo ciclo, la estructura de la malla está hecha para que te enfrentes a todos los aspectos teóricos, ¿no? con talleres. Pero a partir del séptimo ciclo, tienes que practicar. Entonces, ¿cómo hemos elaborado esta malla? Hasta el séptimo ciclo, casi tienes cursos en la mañana, en la tarde, uno que otro en la noche. Pero ya a partir del séptimo, octavo ciclo, tienes cursos en la tarde o noche, principalmente. Y en la mañana, y media tarde, para que practiques. Entonces, de esa forma, tienes la acción. Otro es, hasta el quinto, sexto ciclo, no te has organizado, te va a ir mal, porque no vas a poder administrar tus tiempos en las prácticas y en la universidad. Por eso, desde ahora, se les avisa, y en el taller que hemos dado algunas pautas también, previo al inicio del ciclo, ustedes tienen que tener en cuenta que tienen que administrar el tiempo. El tiempo es una variable, pero para administrar tienen que tener actitud. hemos visto en la última sesión, qué importante es el poema de Christian Barnard, ¿no? Si piensas que estás vencido, lo estás. Si piensas que no te atreves, no lo harás. Todo está en el estado mental. Piensa en positivo y lo podrás. Piensa en pequeño y no lo harás. Piensa que puedes y podrás. Es muy interesante la actitud en nosotros como ingenieros, como dice el dicho, ¿no? La actitud y la perseverancia mueven montañas, ¿no? Entonces, quizá no tienes competencias ahora o no tienes lo que dijimos, ¿no? Talentos. Todos tenemos talentos al inicio del siglo cero. Pero acuérdense la parábola, ¿no? No basta tener los talentos, no basta haber ingresado a la FIS, no basta ser bueno, ¿no? Si no tienes que darte cuenta cuáles son tus debilidades. Lo que decía y lo mencionamos también, Sum Sum, ¿no? ¿Qué decía este creador? El creador del arte de la guerra, ¿no? Para vencer o arribar a un escenario donde haya que pelear, haya que enfrentarse, tú tienes que primero conocerte a ti mismo y después conocer a tu oponente. ¿Qué significa conocer a ti mismo? Conocer tus debilidades y tus fortalezas. Si tus fortalezas las conoces, lo que tienes que hacer es potenciarlas. Si conoces tus debilidades, lo que tienes que hacer es neutralizarlas o mediatizarlas o minimizarlas. no ocultando, ¿no? Por ejemplo, si eres dormilón, no engañando a todo el mundo diciendo que no duermes, no, sino ordenando tu vida y tener tus horas de sueño adecuadas. O si es por alguna enfermedad que duermes bastante, tratar de tomar un medicamento. Pero la solución es neutralizar, minimizar. si por el contrario conoces a tu enemigo, entonces tu enemigo o la situación que vas a estar adverso, lo que tienes que hacer es cuáles son sus fortalezas de eso que te estás enfrentando. Para qué y cuáles son sus debilidades de eso. Si son fortalezas serán yo tengo que prepararme de cómo neutralizar esa fortaleza del adversario. Y si tiene debilidades cómo potenciar yo mis acciones para que esas debilidades sean mi medio para vencer a ese adversario. Entonces esto que parece palabras parece palabras bonitas en el mejor sentido de la expresión no es solamente hay que decirlo sino hacerlo. ¿No? Y eso es tiene más valor que inclusive querer. Uno puede querer mucho ¿no? Yo quiero levantarme temprano pero no me levanto. Quiero ser ordenado pero no soy ordenado. Quiero hacer esto pero no lo hago. quiero, quiero el quiero no es suficiente. Puedes hacer 10, 15 quieros pero no lo ejecutas. De nada sirve. Basta que quieras uno o dos y lo hagas eso es lo relevante. Lo que vale es lo que haces. Te puede ir mal te puede ir regular o te puede ir bien pero en esa acción de hacer vas a ir perfilando va a llegar un momento que casi todo lo que hagas está bien. Pero eso es lo natural en el ser humano ir perfeccionando. Pero si no lo intentas eres aliancista. Entonces ese es un poco el perfil del ingeniero industrial proactivo conocedor de técnicas analíticas razonamiento crítico saber hablar en público ser organizado tener autoestima quererse a sí mismo si uno no no se valora como dice Sun Sun tienes que conocerte que tú lo vales si tú mismo no te consideras bueno ¿quién lo va a hacer? ¿el enemigo? No. Tener autoestima ¿no? Y eso es posible de hacer eso no es difícil otro elemento más conocer las técnicas de tu especialidad ¿no? Y desarrollar varias de lo que hoy día se ven en las instituciones educativas aprender y desarrollar competencias porque la actitud ¿no? de las personas se puede desarrollar pero siempre y cuando que haya esa motivación en las personas ¿está bien? Entonces esto es un poco del perfil ¿cuál es el campo laboral? Vamos a ver que el campo laboral es cambiante hoy en día restrictivo casi siempre y también condicionante ¿no? me explico es un campo digamos cambiante porque no podemos darnos cuenta rápidamente y eso nos pasa a nosotros nosotros no es lo mismo hoy día que de acá cinco años o hace cinco años ¿no? si nosotros mismos nuestro escenario hace cinco años era diferente que ahora y será diferente lo de ahora respecto después de cinco años es una realidad nosotros envejecemos ganamos experiencia nos enfrentamos al día a día en ese periodo entonces y esa experiencia y esa acción diaria marca un poco el desarrollo de nosotros igual pasa en las organizaciones las organizaciones son entes vivos formados por personas entonces estoy seguro que en su hogar de ustedes hace cinco años había cosas diferentes que lo que hay ahora ¿no? y acá cinco años era algo diferente de lo que es ahora si eso ocurre en una organización llamada familia en una organización empresarial que se forma con personas y recursos mecánicos materiales ocurre algo parecido entonces primero los cambios es algo constante que no nos debe llamar la atención pero lo que sí lo que generan los cambios va a depender puede generar cambios para empeorar ¿no? o para mantenerte o para mejorar ¿de qué depende? de cómo tú apliques la ingeniería un tema que es de trazabilidad o sea que atraviesa cualquier propuesta es que uno debe planificar ¿no? otro organizar otro dirigir y esos tres elementos cada cierto tiempo hacer control planear organizar dirigir y controlar son cosas que se deben hacer periódicamente si como ingeniero lo pones en práctica en tu desarrollo profesional te va a ir muy bien no basta conocer las teorías que van a ver ustedes en estos ciclos lo importante es entender su utilidad para la organización y tener el criterio de conocer ¿no? si yo te digo que una parte de toda organización es planificar por ejemplo analiza los planes de organizaciones ¿no? la UNI tiene en su página web tiene su plan de desarrollo a 10 años la FIS también lo tiene cualquier organización no lo tiene y todo plan no es estático es cambiante dinámico ustedes están viendo el día de diciembre perdón de abril el día domingo pasado nadie pensaba en este señor Castillo que tiene un planteamiento diferente pero ese planteamiento puede salir a implementarse entonces ¿qué vamos a hacer? ¿romper nuestro plan? no como ingenieros lo que tenemos que es ver cómo afecta esa acción a mi plan y en la medida que neutralice esa acción en mi plan voy a tener a ser contingencia lo que sea entonces la vida es eso uno no puede estar solamente en lamentos o en euforias porque la euforia y el lamento simplemente son manifestaciones pero no acciones cuando uno hace planes y contingencias ya está siendo planificando parte de la acción entonces vemos que la planificación es muy importante otro elemento es organización yo estoy seguro en este momento si yo les pido a ver muestren en su cámara cómo está su escritorio van a ver que algunos tienen al lado su lapicero al lado un un cuaderno al lado su monitor cosas que se usan pero hay algunos que tienen pues lleno de papeles lleno de cosas que esas ni lo usan durante una semana pero lo tienen ahí eso no es ser ordenado y eso no es que lo diga yo que tiene que ser ordenado no sino es parte de las técnicas por ejemplo la técnica de las 5 S de Japón plantea que tu estación de trabajo tiene que ser limpio ordenado debes deshacerte de las cosas que no las vas a usar en un día o en tu semana de la estación de trabajo y toda acción tiene que estar con su indicación ¿no? con su papelito indicado que es y uno que es transversal la limpieza ¿no? entonces es importante entender que el perfil y el campo laboral están relacionados yo no puedo hablar de un ingeniero que vaya a tener un campo laboral que sea desordenado que sea despreocupado que no se actualice que no tenga conocimientos de redacción no puedo hablar porque bate la mano y si tienes debilidades que es natural porque no somos perfectos haz lo que dice Sun Sun ¿qué tengo que hacer para mejorar lo que me es mi deficiencia y qué tengo que hacer para potenciar lo que yo sé ¿no? con mis fortalezas eso es pocas palabras les cuento un día pues llega al aeropuerto un gurú un sabero todo ¿no? uno que lo conoce todo en lo que es calidad ¿no? un japonés que era el padre de una teoría de calidad viene todos ahí para lo máximo es usted sus conocimientos ¿no? entonces da su conferencia y se acerca un un joven ¿no? y dice lo felicito señor usted lo máximo lo llena de elogio y le hace una pregunta ¿no? y ¿cuáles son los requisitos para tener éxito en esta teoría que usted está sustentando? lo mira al señor y le dice mire mi teoría es simplemente una propuesta un poquito mejorada de lo que le voy a decir para ser bueno en calidad primero tiene que ser ordenado limpio y práctico no debes tener más de lo que necesitas para hacer lo que se te ordena así de sencillo para comenzar mi técnico o otras técnicas tiene que tener tres elementos y es la realidad jóvenes las mejores técnicas las mejores tecnologías deben pasar por la simplicidad o por la eficiencia con que se aplica ¿está bien? entonces voy a explicar tres conceptos que quisiera hacerlo manualmente porque pienso que es lo más relevante en el sentido siguiente ¿no? vamos a ver y entro acá vamos a ver vamos a crear uno ¿cómo se crea acá? profesor disculpe creo que está en la esquina de la parte derecha esquina derecha acá abajo creo que en ese más puede agregar bueno no lo había visto gracias señorita viene aquí a Cera voy a llamarlo a su enamorado para que la felicite bien entonces lo primero que quiero explicar es la competitividad ¿no? entonces quisiera yo establecer un gráfico ¿no? un gráfico que muestre el tema de competitividad competitividad entonces lo primero que tendría que hacer es esto ¿no? hacer un gráfico de este tipo una organización una organización ¿no? viste una organización por ejemplo una empresa ¿no? vamos a ver que sea la empresa digamos una empresa que sea conocida ¿no? por ejemplo una panadería ¿está bien? entonces la empresa tiene dos áreas nada más una primera área que sea el área administrativa ¿no? y una segunda área que sea el área productiva ¿no? donde se hacen los panes ¿no? una empresa entonces el área administrativa tiene digamos un contrata al personal ve sus planillas ve el pago a los bancos el pago a proveedores ve la parte de compra de insumos ¿no? eso es lo que hace la parte administrativa la parte productiva ya recibe el insumo y hace la mezcla la harina la la levadura la ajonjolí los tipos de harina aceites para el horno bueno todo lo que necesita para hacer la masa y hornear una vez que ya está las lo que le llaman las planchas de pan y ya los coloca en la vitrina y es el vendedor el que los vende ¿está bien? entonces hay una relación entre ambos ¿está bien? ese es el proceso el proceso de la interacción entre la administración y la producción de esta empresa ¿no es cierto? ahora vamos a ver lo que quisiera es mostrar un proceso ¿está bien? pueden ser varios pero uno este proceso voy a ver el proceso para producción de pan ¿ya? o sea he agarrado una parte de la parte de digamos de esta empresa ¿no? entonces primero ¿qué ingresa acá? insumos a ver señor Willy Ruiz ¿qué insumos se necesita para hacer pan? a ver ¿usted qué pan que le gustan los panes? ah habla fuerte levadura levadura ¿qué más? se necesita manteca margarina manteca margarina sal azúcar sal azúcar ya no siga pues te está haciendo agua la boca ya entonces eso es la parte de insumos para el pan pero hay otros insumos que esos son directos ¿cuáles son los sumos directos vamos a poner ¿no? ¿cuáles son los indirectos? a ver la delegada las máquinas con las que se hace el pan bueno ya máquinas ¿qué más? la mano de obra ya ahí está no hay nada que hacer parece que cuando hablé de su enamorado ya se le vino la creatividad ¿qué más? bueno creo que eso es todo no la energía eléctrica ay tiene razón también el agua el agua ¿no? algún tipo de insumos por ejemplo tributos pagar qué sé yo el seguro también de los trabajadores claro combustible para la camioneta que va a repartir qué sé yo todos son los indirectos entonces vemos estos son insumos ya lo que sale a ver vamos a preguntar a César Vázquez a ver ¿qué es lo que sale? después de procesar todos estos directos e indirectos esta es digamos la caja negra sale ¿qué producto sale César? el pan pero ¿qué pan? pues socio a ver ¿qué panes te gustan? no sé pan de jonjolí pan francés pan francés pan baguette pan baguette y más pan de camote integral integral esos son los panes los subproductos ¿cuáles son los subproductos que salen? o sea que no son productos sino la utilidad de los subproductos un ejemplo de subproductos a ver Javier Taquía Javier Taquía ¿estás? sí a ver demuestra que estás fue socio hasta ahora no pone tu foto no aparece aparece J está con el otro correo no sé mano pero no me des excusas dame soluciones claro sí ¿cuáles subproductos? la masa no no vendes tú la masa ¿tostado? pan tostado que normalmente se puede hacer pan tostado pero puedes hacer de los panes que pasan dos días lo metes al horno y ya está tostado y lo vendes como subproducto ya pan tostado bien otro producto que se usa para hacer empalizado en las tortillas ¿cómo se llama? pan rallado pan rallado ya ves señorita que bien ¿está bien? esos son subproductos pero también hay productos intermedios productos intermedios que yo puedo hacer para vender a otros o sea estos productos vienen a ser proveedores para otras empresas ¿no? a ver qué productos se vende en la panadería esta que lo pueden usar para otras empresas como insumo por ejemplo los que hacen sándwiches compran pan especial ¿no? por ejemplo pan de hamburguesa pan de hamburguesa pan de butifarra pancito chiquito eso principalmente es para abastecer a otros que hacen sándwiches ¿no? entonces vemos que hay varios tipos de productos ¿no? y hay lo que se llama merma a ver ¿qué es una merma? es lo que sobra y no se usa un ejemplo de lo que sobra y no se usa en la panadería a ver Piero Torres algo que no sé por ejemplo aceite quemado ¿no? ¿qué más? ¿pastas? puede ser levadura pasada ¿no? harina pasada harina pasada manteca todo lo que ya no tiene utilidad porque tiene un tiempo de uso ¿no? ah sí entonces eso es merma entonces vemos que todavía no hemos visto qué es productividad qué es eficiencia todavía pero estamos entendiendo el negocio ¿está bien? entonces ¿qué es acá? no estoy viendo todavía nada de de esta caja negra ¿no? esta es una caja negra todavía no he visto nada de lo que hay acá adentro ¿está bien? lo único que yo sé es que entra y sale entonces lo que entra ¿qué sucede? a ver a nuestro amigo José Roda ¿estás? sí, profe ya a ver vamos a ver si está porque según tu respuesta vamos a ver si estás a ver si yo compro levadura yo necesito para toda la semana o por día ya 5 kilos de levadura por día y compre para tener 20 kilos ¿no? o sea necesito 5 kilos de levadura y tengo en almacén 20 kilos por día para usarse de levadura ¿qué dirías tú estimado habla estaría bien? que tenga almacenado más levadura de la que necesito no porque sobraría mucho ¿y qué pasa si sobra? ¿qué ocurre? bueno se puede pasar claro se puede vencer ¿qué pasa con lo que tienes ahí la levadura equivalente a 5 por día tiene un precio de 100 y tener 20 por día son 400 ¿no? entonces la pregunta es hay 300 soles que tienes inmovilizado de tu capital porque has comprado más levadura de la necesaria ¿sí o no? sí entonces esos 300 ese se llama capital inmovilizado es como que tuvieras plata no puesto en el banco una cuenta que te paga intereses sino bajo el colchón y además no solamente bajo el colchón sino pierde valor porque tú acabas de decir que se puede malograr entonces de todos de todos estos insumos o de todo esto que ingresa al proceso debo ser eficiente 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 en saber ni más que me sobra y voy a tener capital inmovilizado inclusive puedo perder plata o menos el caso contrario si tú compras cuatro kilos de levadura por día y necesitas cinco ¿qué va a pasar? habla Piero ¿qué va a pasar? Piero Taco no te hagas de loco Piero sí ya pues presta atención deja de mirar tu novela si hay menos levadura como proveedor que la que necesitas ¿qué va a pasar? voy a producir menos así es si se produce menos ¿vas a cumplir con tu plan de producción? no entonces si al no cumplir ¿qué va a pasar? que en la vitrina va a haber gente que quiere comprar determinado pan y no hay o hay lo suficiente que se acaba mediodía y tú tienes que estar ocho horas no tienes pan para las ocho horas sino para las cuatro primeras horas entonces la eficiencia en gestionar los insumos es importante no estoy viendo la caja negra todavía fíjense sigo voy a cambiar de color y ahora quiero analizar lo que es este lado ya no hablemos de proveedor de insumos o lo que entra sino proveedores hacia lo que fuera ¿no? o sea clientes ¿no? entonces yo quiero saber ¿qué pasa? a ver pregunto a Sanes Abraham Sanes Ruiz ¿estás? sí profesor ¿y por qué no pones tu foto? lo pondría ahora tienes que poner tu foto pues para saber que eres crema o no entonces a ver te pregunto Sanes ¿qué pasa si tú produces más pan que lo que los clientes compran? tengo pérdida no tienes pérdida precisa mejor tu apreciación ¿qué pasa si produces más pan que lo que los clientes necesitan? o sea por ejemplo produces 100 panes para la mañana y vienen solamente y te compran 80 panes ¿qué pasó con esos 20 panes? podría bueno los podría ya no usar o los podría usar pero la calidad de mi producto disminuiría el precio lo remataría lo remataría y en vez de recibir un mejor precio si hubieras vendido pan lo estás vendiendo como como pan rallado o como pan tostado así es a menor precio o sea tus ingresos bajan ¿está bien? si es al revés a ver para el señor Gianfranco Torres si es al revés vienen los clientes y quieren tu pan y no has producido por X razones has producido menos pan de lo que te demandan ¿qué sucede? vienes y quieres comprar 5 5 5 panes y dicen no solamente tengo un pan lo demás ya lo vendí y el siguiente que viene quiere pan y ya no encuentra bueno tendría una ineficiencia en mi producción te das cuenta que pierdes cliente ¿qué pasa con un cliente cuando va cada vez a una panadería y no encuentra el pan va al siguiente día y no encuentra el pan ¿va a volver? va a dejar de ir a mi panadería así es entonces se va a perder clientes entonces es muy importante ser eficaz miren yo estoy explicando para cremas voy a tomar unas preguntas eficiente y eficaz y vamos a precisar otro término entonces como ingenieros todavía no he visto nada acá adentro todavía estoy fuera tengo que ser eficiente en manejar gestionar mis recursos mis insumos y tengo que ser eficaz que lo que produzca sea lo que necesita el mercado y ser eficiente más eficaz se dice que debo ser productivo productivo o también llamado productividad entonces ser productivo no basta en ser eficaz sino también tengo que ser eficiente siguiente ¿está bien? entonces muy importante el ingeniero tiene que saber técnicas para que la organización sea eficaz de repente en logística en de repente gestión de stocks de repente gestión con proveedores hay toda una técnica de tal manera que no pierda plata porque compre más de lo que necesito o compre menos de lo que necesito por otro lado también acá lo que tengo que manejar es mi producción tiene que ir de acuerdo a lo que se necesita si mis clientes aumenta porque mi calidad es buena entonces tengo que ver alguna forma de mejorar ya acá la caja negra ¿está bien? ser eficiente más eficaz significa ser productivo ¿está bien? pregunto a ver para los que están presentes porque hay varios que no participan vamos a hacerlos hablar a ver a ver Darlene Romero señorita Darlene ¿está presente? o sí a ver vamos a ver si está presente en una organización vigente hoy en día una panadería que usted conozca por ejemplo solamente una panadería ¿basta ser productivo? no tiene que ser eficiente y eficaz ya pues ser productivo ser eficiente y eficaz ¿pero basta con eso? por ejemplo una panadería como la panadería hay miraflores hay unas panaderías grandes profesor sí sí por favor Willy tendría que también ser creativo innovador así es así es no basta jóvenes ser productivo hoy día hay que ser de calidad hay que fidelizar al cliente y ser innovación y eso ¿cómo se llama? competitivo entonces esto mismo lo voy a poner en una lámina adicional para mostrar entonces he mencionado que aquí está la caja negra aquí está lo que es el insumo ¿no? y está la caja negra este es el proceso y hemos visto que la productividad ¿no es cierto? productividad pero a su vez tanto esta empresa como otras empresas otras empresas otras panaderías también hacen lo mismo ¿no? son productivas y también venden ¿a dónde venden? al mercado mercado me van a disculpar no estoy escribiendo bien por lo que estoy haciendo el mouse al mercado todas venden al mercado entonces la voy a cambiar de color ¿qué tengo que hacer yo? ¿qué tengo que hacer yo? para que el mercado me prefiera a mí y no a la competencia porque todo esto se llama competencia ¿qué tengo que hacer? acá ya viene lo que Willy nos ha adelantado ¿no? primero tengo que ser productivo estoy hablando hoy en día y voy a poner ejemplo productivo mejor vamos a hacer lo siguiente más rápido vamos a hacer esto de acá tengo que ser productivo ¿qué más tengo que ser? tengo que ser competitivo creativo creativo innovador innovador y por último tengo que ser competitivo ¿cómo se llama cuando uno va y busca el producto más que busca otras cosas por ejemplo cuando yo voy a a una panadería déjeme su pan de canela y me voy inclusive 20 cuadras ¿por qué? porque hace un pan de canela pues inimitable calidad 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 ¿no? y todo esto en otras palabras también se llama marketing fin y esto no sé cómo es esto bueno vamos a ponerlo así y esto ¿cómo se llama? se llama todas estas palabras podemos resumirlo en una sola competitividad entonces si yo quiero ser competitivo ¿no? tengo que tener estos elementos ¿no? como organización no basta ser productivo sea eficiente eficaz sino también tener creativo innovador calidad fidelización del cliente entonces vemos que todo esto tiene que ver con el campo de acción del ingeniero industrial y todavía no hemos entrado a la caja negra miren todo lo que estamos viendo la parte administrativa acá y acá acá tiene que ver con gestión con gestión gestión de almacenes gestión de compras gestión de insumos ¿no? análisis de costeos acá igual ¿no? marketing procesamiento de datos ¿no? todavía no estamos entrando adentro ¿está bien? entonces estoy explicando los conceptos hemos aplicado primero ¿no? el concepto de productividad ser eficiente y eficaz ¿no? pero no basta tenemos que ser creativo innovador calidad fidelización de clientes y eso se llama en pocas palabras se llama competitividad hoy en día la competitividad es buena hacer ejemplos a ver ¿no? 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 Está demorando, disculpe. Don Mamino, ¿se ve, delegada? Sí, profesor. Ya, muy bien. Ahí está, se ve. ¿Se le hace agua a la boca? Claro. Ya. Entonces, miren, jóvenes. ¿Por qué esta empresa? ¿Cuánto cree? A ver. Vances, Damián. ¿Cuánto crees que vale en esta panadería un pan francés? Un pan francés. ¿Será por lo menos 15 soles, 10 soles? No, un pan francés. ¿Cómo vale esto? Oye, oye, ya tranquilo. No, 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 no. El sol será alto. ¿Ah? Un sol puede. No, pues no, 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 no. No, 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 no. Un pancito francés, ¿cuánto cree que vale? 40 céntimos. 50 céntimos. 50 céntimos. Más de 50 céntimos. Cerca de 55, 60 céntimos. En todas las panaderías está a 10 céntimos, 15 céntimos, algunas mejores, están 20. Y esta le vende más del doble de la cualquiera. Pregunto a Jack Alfredo. ¿Por qué en esta panadería vende más caro el pan francés? Y es el verdadero pan francés que pesa, grande, ¿no? Es tamaño normal lo que era el pan francés antiguo. Jack Alfredo, ¿por qué sucede esto? Por la innovación, lo que han hecho en sus productos. Está muy bien decorado y llama la atención a la gente. Así es. ¿Me das cuenta? Competitividad. Competitividad. Yo estoy explicando conceptos, no te estoy ahí haciendo que sufras mirando los ángulos. ¿Está bien? Pero interesante está entender. Y detrás de esto hay un proceso que trabajar. Todavía no hemos visto la caja negra. ¿Está bien? Entonces, hablemos de otra empresa. A ver, señorita Giselle Silva. ¿Qué otra empresa panificadora que conozca? Otra empresa, el huérfano, que está aquí en el centro de Lima, pero no sé si tendrá página. A ver, una que tenga página, una que sea conocida grande. A ver. No, no conozco, profesor. Pongamos la página. A ver, ¿quién, César? Bimbo, profesor. Bimbo. Ya, Bimbo. Bimbo. Muy bien. Yo tengo varias cosas en Bimbo, pero en este momento me demoraría más entrando a Bimbo. ¿Cuál es la diferencia entre Bimbo, que fabrica panes de todo tipo, es tecnología? Él, aparte de tener calidad, tiene innovación. No hay ningún pan en el mundo, porque ellos están en el mundo, que sea cero grasa. Tienen un pan, Willy, tiene que decirme si te has comido ese pan o no, que se llama pan de leche. Tiene sabor a leche, es esponjoso y le llaman pan de leche. Dura, normalmente un pan normal, un pan de molde, por ejemplo, te dura tres, cuatro días y ya se pone duro. Este puede pasar una semana y no se pone duro. Tecnología, innovación. Entonces, vemos que el concepto, ¿no es cierto?, que estamos hablando, el concepto de competitividad, marca lo que se llama en el marketing reputación. Uno tiene una imagen ganada, producto de saber, estamos hablando de empresas que manufacturan, que producen, ¿no? Ganar, por alguna razón, competitividad, por productividad, ser creativo, innovador, calidad o fidelización. ¿Está bien? Entonces, esto es muy importante, lo que estamos explicando, el concepto. Bien, resumiendo, productividad es ser eficiente y eficaz. No basta, hay que ser innovador, creativo, fidelización de clientes. Y todo eso le llamamos competitividad. Competitividad. O sea, no basta ser productivo, sino también competitivo. ¿Está bien? Hoy en día, es un elemento diferenciador aplicar bien esto. Y es parte de la ingeniería. Ingeniería es el arte de que la empresa sea productiva. Para ser productivo, eficiente y eficaz, hoy en día también tenemos que ser competitivo. Ahora el arte, no hemos visto la caja negra, repito. Profesor, ¿y qué hay en la caja negra? ¿Hay aliancistas? No. En la caja negra están los procesos. Que lo vamos a ver en su momento. Hay proceso. Por ejemplo, hay un proceso acá que se hace la mezcla. En el pan sería esta batidora, ¿no? La amasadora, hacen la masa. Y acá está la mesa donde dividen de la masa. Primero hay una refrigeradora acá. Ponen a que la masa crezca. Después ya que crece, lo cortan, lo dividen. Y de acá pasa al horno, ¿no? En planchas. Sale del horno. Ya se ponen unos canastillas. Y se le trabaja, ya sea por horarios, ¿no? Horarios. Determinado horario sale. Porque el pan, pues, se termina, ¿no? Hay algunos, como esta empresa, que hacen del pan un arte, ¿no? Que se llama, ¿cómo se llama esta panadería? Eh... ¿Cómo se llama esta panadería? Ahí está. Esta es una panadería de Liffrance. Esta es una panadería. Pero orientada a hacer pan para... Ustedes saben, el pan que más nos gusta, ¿cómo se llama? Pan francés. ¿No es cierto? ¿Y por qué se llama pan francés? Porque es originario de la costumbre francesa. Los franceses, el pan baguette, ¿de dónde viene? De Francia. Entonces, los franceses son, digamos, los que han analizado bastante esto. Entonces, yo tengo acá cerca de mi casa, hay una de Liffrance, ¿no? Que es... Tiene productos para la comunidad francesa, pero también hacen panes. Pero el verdadero pan francés, digamos, ¿no? Entonces, es interesante ver que tiene varias tiendas, ¿no? Varias tiendas. La que le hablo es esta de acá. ¿No? Entonces, tiene... ¿Por qué? Porque ha sabido adaptarse, ¿no? Ah, no sabía que tenía en Oxapampa también. Y lo que hace es, te da un pan especial. ¿Está bien? Pan especial. Pan negro, no sé qué hay. Una serie de panes. Esto es innovación, creatividad. Entonces, aquel que me dice que yo tengo una panadería y solamente hago pan francés y no sé qué hacer porque no puedo mejorar mi proceso, está haciendo que la limitación es porque no sabe las técnicas que los ingenieros sí sabemos. ¿No? Entonces, en conclusión, eso es. Delegada, ¿no me ha dicho que llegamos a las 11? Disculpa, profesor. No me ha dicho que ya son las 11. Tienen que avisar, pues, señorita. ¿Cuántos minutos hacemos? De 15 minutos, 10. 10, 10. ¿Ya? Después de los 10 minutos, yo voy a revisar los trabajos de cada uno de ustedes. ¿Estamos? Profe. Sí, socio. Solo trabajo del blog que mandamos sobre los ingenieros, ¿es cierto? Así es. Gracias. Ya, socio. Eres crema, ¿no? Claro, profesor. Ah, ya. Si no. 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 Gracias. 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 Bien, jóvenes, por favor me prestan atención. Vamos a comenzar con algunas preguntas que voy a hacer, pero antes quisiera, por favor, que la delegada me diga si los dos últimos enlaces que estoy poniendo se ven. Sí, profesor, sí se ven. Gracias. Entonces, antes de comenzar a revisar los trabajos de algunos de ustedes, quisiera dejar en claro un trabajo para la próxima semana. ¿Está bien? Bien. El trabajo consiste en mejorar lo que he hecho. He mostrado el jamboard, lo he hecho que es productividad, eficiencia más eficacia y también he puesto, no he hablado de la caja negra, he visto todo lo que es previo a la caja negra y posterior a la caja negra. Y la tarea es hacer un diagrama parecido indicando los aspectos de productividad, de innovación, de creatividad, fidelización de clientes, en otras palabras, competitividad. ¿Y dónde lo van a hacer? Y dónde lo van a hacer de McDonald's. Le estoy poniendo el video de la historia de McDonald's. Entonces, escriba, por favor, señorita delegada, en el chat lo siguiente. Delegada, ¿me escucha? ¿Está bien, profesor? Sí, profesor, ¿me escucha? En relación a la tarea de McDonald's, dos puntos. Primera pregunta. Usando jamboard, hacer las características de productividad, o sea, eficiencia y eficacia, ¿no? Mencionados. Identificar la eficiencia y eficacia. Mencionados. Segunda pregunta. Mencionar las características de competitividad, ¿no? Aparte, luego de responder, para responder a estas preguntas, a la pregunta 1 y 2, deberán haber revisado el jamboard de la clase y el video, el link del video de YouTube sobre McDonald's. A ver, publíquelo, por favor. Listo. Piero Torres, ¿es claro? Es claro, profesor. Ya. Brian Velasco, ¿es claro? Sí, profesor. Darlene Romero, ¿se entiende o no se entiende? Sí, profesor. Ya. A ver, Jack. ¿Está claro la tarea? Jack, Alfredo. Si, Jack, ¿qué estará haciendo? Está debajo de su cama. Javier Taquía. Profesor. Yo le tengo alguna pregunta. A ver. Bueno, es que usted no está pidiendo identificar la eficiencia y la eficacia de McDonald's. Así es. Y además, cómo su calidad, su creatividad, su innovación. En la parte competitiva. Características de creatividad, características de innovación, características de fidelización del cliente. Todo eso me tienes que indicar cuáles son los aspectos que están relacionados con eso, que al final puedes decir que McDonald's es competitivo. Ok. ¿Y todo eso en Jamboard? Lo puedes poner en Jamboard, sí. ¿Pero puedo usar Word PDF? Claro, tú eres libre, hermano. Ah, ok. Y te permite subir en Jamboard, lo puedes subir o lo puedes hacer. Entonces, tú eliges porque lo que quiero es que en el blog aparezca tu trabajo. En el blog lo subimos, entonces. Sí, sí, sí. Todo se hace en el blog. Bien, profesor. Gracias. Ya. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Sí, dime. Disculpe, profesor. ¿Tenemos que hacer, o sea, solo mencionar las características y lo que nos ha pedido o tenemos que hacer un diagrama, tipo el ejemplo que nos hizo? Mira, si tú te explicas mejor con un diagrama, es porque sabes hacer diagramas. Si tú te explicas mejor haciendo un esquema o lo haces en texto, yo lo dejo a tu capacidad de comunicación. Ok. ¿Está bien? Ahí va a aparecer. Está bien, está bien. Listo. Tú tienes el blog, tú tienes una herramienta ahí, tienes un montón de cosas. Ya depende cómo las utilices. Puedes hacer copy-paste y lo haces en Pile. Lo puedes hacer usando un aplicativo como el Jamboard. Ya depende de ti. Lo que quiero es que me digas. La primera pregunta. ¿Cuáles son las características de productividad? O sea, ¿qué es lo que hace eficiente a McDonald's? ¿Y qué es lo que hace eficaz a McDonald's? ¿No? También, la segunda pregunta es, quiero que me digas concretamente del video, ¿qué es lo que hace que sea creativo? O sea, bueno, ya hemos dicho que es productivo. También que sea innovador y que logre fidelizar al cliente. Y llamémosle todas esas características, por lo cual le dicen que es competitivo. Bien. Sí. Profesor. Javier. Sí, señorita delegada. Profesor, disculpe, tengo una duda. Entonces, ¿no es necesario hacer el trabajo en Jamboard? No, puedes usar el Jamboard como ejemplo que te estoy dando, ¿no? Ah, está bien. Profesor, disculpe la semana, o bueno, la clase pasada me dijo que le recordara sobre el trabajo que nos iba a dejar en grupo. Y nos dijo que iba a mostrar un primer avance. Ya. Entonces, gracias. Gracias. A ver, señorita Giselle, presente en pantalla, Trello. ¿Tiene cuenta en Trello? Está bien, profesor. A ver. Disculpe. ¿Tiene cuenta en Trello? ¿Abierto? No, no me la creé. Ya, entonces ahorita va a crear su cuenta. Ya. A ver, un segundo. Profesor, ¿ve mi pantalla? Sí, señorita. Ya está bien. Trello, doble L. Ya. Ingrese ahí. Iniciar sesión. Cree su cuenta. Ya. Ya. Ponga su cuenta y su. Ah, eh. Bueno, ojalá. Ah, ya. Tendría que crear en todo caso. Y puede usar su cuenta de email también. Lo que usted considere. Tiene que ser la cuenta de uni, ¿verdad? Usted decide, señorita. Usted es dueña de sus actos. Ah, ya está bien. Hasta que se case. Una vez que se case, ya tiene que pedir permiso al esposo. Jajaja. Segura. Ya. Entonces, supongamos que usted quiere, ponga equipo ideal de taco, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ponga el nombre, ponga equipo III, introducción a la ingeniería industrial. Equipo III. Ya está. Introducción a la ingeniería industrial. Bueno, sería ahí. Así. Seleccione la opción, espacio de trabajo. Ponga educación. ¿Este? Lo que usted considere. Ya, ingeniería. Ya. Escriba la dirección del correo y es para el equipo, ¿no? Pon, ya, escriba, ponga, ponga. Por ejemplo, ¿a quién quiere añadir? Bueno, ya tengo un equipo con mi compañero Joseph. Ya, ponga ahí Joseph, el correo de Joseph. No lo tengo a la mano. A ver. A ver. ¿Lo podrías dictar? Joseph, pon tu correo en el chat. Sí, sí, profesor. A ver, mete goles. ¿O me lo podrías dictar, por favor, porque no puedo ver el chat? Ah, vale. Joseph. Espera. Ahí ya. Sí se puede, al parecer. Sí, sí. Joseph, no te hagas de... No demores, pues. Acuérdate que estás con la delegada. Ya lo pasé de verdad. Ahí está. ¿Otro más? Mi compañero Dani. Dani. Mi compañera Darlene. A ver. ¿Te lo dictó o te lo paso por el chat? Pásamelo por el chat, por favor. Ya vale. Igual para darle. nada ya listo profesor ya entonces acá lo que vamos a hacer es tipo iniciar no ese es el de abajo ya que más ingresa al tablero no me bueno espacio estándar tablero creo que es abajo empezar sin business abajo sí gracias ya vamos allá ya está entonces ahí lo que tienes que poner es por ejemplo el trabajo es el trabajo que hemos hecho ahorita que es sobre mcdonald's revisen cada uno ya es la tarea revisen cada uno y el día viernes tienen que tener su propuesta de respuestas está bien entonces cada uno va a ver el video va a hacer un resumen y va a ver qué es eficaz en el video qué es eficiente como mcdonald's no estoy hablando de algunos negocios que se mencionan ahí no profesor disculpe entonces el trabajo que acaba de dejar ahorita es grupal sí grupal mejor para que puedan usar el trelo está bien mejor ya está bien y profesor respecto al otro trabajo perdón señorita el trelo se puede poner en el bloca por si acaso el trelo se puede poner en el bloco o sea lo que permítame lo que el trelo permite hacer es gestionar trabajo en equipo está bien y lógicamente le puedes poner un fondo etcétera le puedes escuchar que revises y además ese resultado lo puedes presentar en el bloco tiene que aprender mira videos mira tutoriales que existen son muy bonitos porque eso como recién estás comenzando en este campo vas a ver que cuanto más trabajos en equipo hagas estos software te van a ser muy interesantes está bien entonces resumiendo lo único que me interesa es que sean reunidos hasta la próxima o jueves por lo menos dos veces como grupo porque automáticamente ingresan y se queda registrado la reunión está bien entonces hablen un tablero tal día ponen los avances hacen los comentarios si quieren ponen el link del video hacen un comentario al link tiene versatilidad no es difícil si fuera difícil entiéndame si fuera difícil no les pediría lógicamente al principio hay que cometer errores que es natural natural no hay nada nuevo bajo el sol lo que sí es cuanto más te vas ubicando vas cometiendo errores más vuelves a tener habilidades y vas a mejorar al final ya no cometes errores está bien está claro delega delega listo deje de compartir por favor sí sí profesor está bien profe sí sí dime el trabajo que acaba de dejar es grupal y ¿cuándo es el tema? todo es después de una semana ok gracias lo que hacemos es semana a semana acuérdense que hay la metodología es sincrónica es lo que hacemos en clase asincrónica son las actividades que dejo para hacer en las siguientes semanas ¿está bien? y ya tenemos medios ¿cuáles son los medios? el blog otro medio el iBinders otro medio univirtual otro medio estamos usando el Trello ¿y por qué? porque en la vida debe darte cuenta que todos son esas ayudas para tu aprendizaje ¿está bien? en la medida que te sea fácil al inicio te cuesta como toda cosa natural cuesta pero si te acostumbras te vas a dar cuenta que vas a tener un potencial que te va a marcar la diferencia ¿no? eso es alguna pregunta Piero Ismael Sánez ¿el grupo tiene la cantidad determinada? sí pues no va a ser grupo de uno pues ocho mínimo cuatro tres ya bueno si hay un gordito tres ¿no? pero busquen trabajar mínimo tres trabajo en grupo ¿no? ¿por qué? porque tienen que acostumbrarse lo he dicho y lo mantengo tú como ingeniero no vas a ser un hongo un topo que vas a estar tú y el mundo no interesa ¿no? tienes que acostumbrarse lógicamente acá en pandemia tenemos dificultades pero este software nos ayuda ¿no? frente a una restricción tenemos que encontrarle caminos para solución ¿está bien? ¿está claro Piero? claro listo ¿Sanes? ¿una pregunta? ninguna profesor una pregunta a ver Willy por favor ¿el trabajo de McDonald's se va a subir al Trello? sí pero el Trello también lo puedes subir como ya trabajo y todo se va a ver ahí en línea pero cuando tú ingresas al Trello todo lo que trabajas en el momento no se ve sino los resultados a finales es como si entraras a tu cuenta de correo trabajas ahí y nadie lo ve pero ya tú lo puedes hacer público un archivo de ahí igual es el Trello el Trello te permite trabajar en equipo solamente el equipo ve y más adelante cuando haya más trabajos más hagamos yo les voy a pedir que me permitan le doy mi correo para que me permitan accesar a mí entonces yo puedo ver en directo sus sus reuniones se da cuenta ¿está bien Willy? señor Willy ¿me escuchó? listo listo a ver Brian Velasco ¿entendido? sí sí a ver Luis Torres Guerra ¿se entendió? sí ingeniero a ver la familia Torres hay otro Torres acá a Pierro Torres todos son Torres a ver el señor que no habla mucho Sane Ruiz Abraham sí profesor ¿entendiste? sí ¿seguro? así es vamos a ver vamos a ver el próximo jueves si se ser primero a sustentarlo a ver Joaquín Rojas Mario Joaquín Rojas sí profesor ¿entendiste? sí sí sigues en la zona Grone a ver Giselle Silva la delegada ¿no? Giselle Silva sí profesor ya gracias que siempre me olvide su nombre señorita usted me debe me debe plata seguro me olvido su nombre ya a ver Aldair Sabino Domínguez yo tengo una pregunta a ver pregunta socio el trabajo acerca exactamente de qué el trabajo consiste en que tú veas el video y tomes en cuenta la información que está en el Jamboard sobre lo que es productividad eficiencia eficacia y competitividad que para ser competitivo tiene que ser productivo tiene que ser creativo innovador idealización de clientes y todo eso que he explicado lo pones en práctica viendo un video el video es sobre la historia de creación de McDonald's en esa historia cuentan la historia de que un señor con su hermano crearon una empresa que llevaba su apellido McDonald's y tuvieron muy buena aceptación porque tenían dos elementos iniciales era una zona de mucha tráfico y además tenía de tal manera sistematizado sus tiempos y espacios que se demoraban lo mínimo en procesar y entregar la hamburguesa entonces tuvieron mucho éxito y un día un vendedor de de máquinas porque una sanguchería no son necesariamente para que los sanguíes tienen que tomar una bebida normalmente en las noches las bebidas calientes son el café chocolate entonces unas máquinas expendedoras de este café era este señor que vendía a nivel de los estados de Estados Unidos iba recorriendo y vendía hasta que vio esta empresa de Mcdonald y vio que el sistema que tenían era muy bueno y tenía mucha acogida y se dio cuenta porque le compraron no uno sino dos tres máquinas cuatro máquinas de café y expendedoras que normalmente las empresas estas compraban una y eso y y entabló contacto y este señor creó el concepto de comida rápida ¿no? precio bajo y los procesos tiempos reducidos y una zona de amplio parqueo ¿no? entonces de eso trata el video ¿está claro? ¿está claro? listo por fin alguien alguien de los presentes tiene dudas del trabajo el trelo es un medio para reunirse revisen en youtube hay bastantes videos características le pueden poner fondo imágenes cosas bonitas ahí pero poco a poco tenemos que usarlo así como estamos usando el blog para el caso de la presentación también pueden usar el trelo para reuniones ¿no? otra base de datos que tenemos es el live inder ¿no? y más adelante usaremos más todavía pero ahorita eso es lo único que vamos a ver bien entonces voy a hacer un resumen de lo visto a ver el señor la señorita Darlene Romero ¿puede presentar en pantalla por favor su trabajo en el blog? sí profesor a ver ya Santiago Antunes de Mayolo un gran ingeniero y Henry se cayó perfecto la primera pregunta la segunda pregunta listo está muy bien muy bien jóvenes perfecto bien muchas gracias deje de presentar señorita y a ver nuestro amigo Javier Taquía Javier presenta en pantalla tu trabajo por favor en el blog que se está enseñando tus matemáticas ahí está yo soy contemporáneo de este señor Burton realmente es un ingeniero muy interesante este señor es electrónico es ingeniero especializado en mecánica y se ha especializado en ciencias y está manejando lo que es la teoría de cuerdas ustedes saben que la teoría de cuerdas para explicarse tiene que desarrollarse toda una matemática diferente para entender y este señor es habilísimo estudió en la uni muy bueno actualmente enseña en una universidad muy importante el MIT bien el siguiente cuál es Emilio Rosenbaum a ver háblanos de Emilio Rosenbaum quién es flaco quién es profesor es que no encuentro mi trabajo estaba acá pero no era delegado ya ha perdido su trabajo no era de Nicolás de él sí le puedo explicar todavía vi varios videos de Nicolás y después dice que no eres aliancista está presentando el trabajo es que está aquí lo publiqué todavía pero no pasa mira eso es elemental mira si tú ves arriba no está en el blog lo publiqué el mismo día 8 de lo que has publicado seguro ha sido en tu blog tienes que tener mucho cuidado no te vas a equivocar perdón es que la vez pasada también lo miré así y lo volví a ver y veo así pero lo publiqué otra vez y aparecía ahí donde estaba profesor sí profesor si está el trabajo de Javier se lo presento si si deja de compartir que la señorita te ayude a ver las mujeres son más rápidos que los hombres no puede ser a ver ahí está este es Pedro Paulet un gran ingeniero fue sabe que la razón de este ingeniero era toda su carrera le hizo en la diplomacia de Perú fue diplomático y además investigador Nicolás Tess está bien la respuesta y la respuesta a las preguntas cuáles son ya bien está muy bien muy bien señorita Darlen muchas gracias bien yo lo que quisiera jóvenes es ya hablar en forma personal con varios de ustedes ¿no? ¿en qué sentido? yo estoy terminando de hacer mi mi tesis y necesito entrevistar a digamos personas que de la entrevista quiero saber cómo es su actitud investigativa en este ciclo y probidad académica que es unas preguntas que he preparado ¿no? entonces yo lo voy a molestar a través de su correo para reunirnos y de la entrevista necesito hacer entrevistas tanto a jóvenes como a señoritas para poder terminar mis la parte usar unos aplicativos del atlas ti para hacer análisis cualitativo cuantitativo también entonces en ese sentido la secretaria de la oficina los va a llamar algunos porque necesito un grupo nada más ¿no? vamos a elegir y les voy a agradecer si me apoyan para poderlo concretar las entrevistas ¿no? si es posible esta semana puede ser sábado o domingo en ese en esa situación es que les comento ¿no? no se vayan a sorprender si los invitamos a una reunión que es básicamente hacer preguntas sobre los aspectos de investigación actitud investigativa mejor dicho y actitud de probidad académica ¿no? que son preguntas que es parte de la investigación que estoy haciendo para la facultad ¿no? yo hago un doctorado en educación y la facultad se beneficia porque estoy haciendo sobre estos temas para los primeros ciclos de ingeniería industrial ¿no? entonces eso es lo que estoy avanzando bien jóvenes resumo el tema de esta semana ¿qué hemos visto? hemos visto en forma digamos esquemática ¿no? visual que debemos entender por productividad ¿no? y hemos visto un recuadro que hemos identificado en la parte de adentro que es la caja negra que todavía no hemos visto que es en la caja negra hemos insinuado que hay procesos ¿está bien? pero antes de entrar a la caja negra hay proveedores insumos que se requieren hay directos indirectos por el lado de salidas tenemos de esa caja tenemos productos subproductos o mermas y nos hemos hecho una pregunta ¿qué pasa si compro más insumos que lo que necesito? no estoy usando bien mi plata porque tengo insumos que no voy a usar y es capital inmovilizado o si es al revés que tengo menos insumos que los que necesito entonces ¿qué va a pasar? que mi proceso adentro de esa caja negra no voy a trabajar bien porque le faltan materiales entonces eso se llama eficiencia uno tiene que ser eficiente ni más que te sobre ni menos que te falte parece sencillo pero es todo un proceso de gestión y hay herramientas para hacerlo por el lado de productos terminados ¿qué pasa si yo produzco más de lo que necesitan mis clientes? ¿qué va a pasar? que me va a sobrar y eso que me sobra no lo vendo lo voy a tener que poner como subproductos o de repente pérdidas entonces si yo produzco más de lo que mi cliente necesita no es bueno ¿qué pasa si es al revés? que produzco menos que lo que mis clientes me piden entonces va a el cliente te va a aceptar la primera vez la segunda cuando ve que no tiene lo que están buscando se va a la competencia entonces ni produzco más de lo que mi cliente necesita ni debo producir menos que lo cliente necesito eso se llama eficacia en una organización primero tenemos que ser eficiente y eficaz y eso se llama productividad que también debemos ser hoy en día con tanta competencia que hay no solamente debemos ver al interior de la organización sino también qué es lo que hacen otros que yo tengo que hacer mejor que ellos para que la competencia no cierto hacer otras cosas mejores que la competencia para que mis clientes o el mercado me prefiera a mí y no a la competencia entonces no basta solamente ser productivo tengo que ser competitivo y qué es ser competitivo productivo innovador tener un producto de calidad y fidelización de clientes todo eso hemos dejado una tarea que es ver un vídeo de la historia de McDonald's y pueden ustedes después de ver el vídeo tener claro qué aspectos de McDonald's lo hacen que sea eficiente qué aspectos de McDonald's lo hacen que sea eficaz y en otras palabras que sea productivo y qué aspectos hacen de esta empresa que ha crecido mucho a nivel mundial que hace que sea innovador que sea creativo que sea fidelización de clientes en una marca y calidad calidad al precio justo porque tú le puedes dar mucha calidad y precio bajo entonces qué sucede estás mal barateando tu producto o al revés le das poca calidad y un precio alto tampoco esto da un precio una calidad al precio justo entonces esas son las preguntas que hemos dejado y le hemos dicho también que vayan al trelo y saquen su cuenta formen este trabajo en grupo y lo presentan los próximos jueves ¿está claro delegada? sí profesor muchas gracias entonces eso sería todo ha sido un gusto tenerlos cuídense por favor jóvenes yo sé que no estamos en el mejor momento de la pandemia y a ustedes no les va a pasar nada pero el problema no es a ustedes que son jóvenes sino a sus seres queridos uno hay veces si se cuida si evita ser contagiado o estar sin los cuidados entonces puede suceder que en ese descuido estés contagiando o llevando el virus a tus seres queridos y nadie quiere hacer eso entonces cuídense tengan las precauciones del caso y nos estamos viendo que tengan un buen fin de semana somos cremas no 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 no